Jean-Charles Alphand Jean-Charles Alphand Jean-Charles Alphand fue un ingeniero de caminos y puentes francés. Nacido en Grenoble en 1817 y muerto en París en 1891, es conocido sobre todo por su trabajo en el embellecimiento de París. Su formación está marcada por su paso por la Escuela Politécnica, así como por la también parisina Escuela de Caminos y Puentes. En la época de Napoleón III participará en la renovación de la ciudad dirigida por el barón Haussmann entre 1852 y 1870. La época del segundo imperio francés fue un período excepcionalmente favorable para el arte del paisajismo y la jardinería. En ese momento se asoció al plano de resentamiento de París un programa muy vasto de parques y jardines. Como primeros antecedentes de esta tendencia, se pueden citar los primeros espacios verdes y parques públicos ingleses, entre los que cabe destacar el Royal Crescent de Bath o el Regence Park de Londres. Esta nueva modalidad pronto se trasladó al continente y el barón Haussmann, prefecto de París, le encargó la dirección y coordinación de los nuevos parques a Jean-Charles Alphand. Este promueve la formación de una nueva escuela de paisajistas que se ajustaron a una serie de principios muy simples, composición unitaria del conjunto, clara visión compositiva, búsqueda de amplios efectos con una pureza de formas y de líneas en el diseño de las calles y el modelado del terreno. Haussmann encargará a Alphand la transformación en parque de los bosques de Boulogne y Vincennes, proyectados según el estilo pintoresquista inglés iniciado en el siglo XVIII. Estos bosques se convirtieron, por vez primera, en espacios verdes a escala para una gran ciudad, destinados uno a la alta burguesía y otro a la creciente clase media parisina. El trazado del bosque de Boulogne, todavía a la manera geométrica francesa, era una gran superficie forestal atravesada por grandes avenidas longitudinales y radiales. Tras la remodelación hecha por Alphand en 1852 en el nuevo estilo, se sustituyeron los caminos por otros de trazado sinuoso y errático, que buscaban sorprender y divertir al paseante, recreando todas las situaciones paisajísticas posibles sin salir de la ciudad. Bosque, prado, selva, montaña, lago... Sorprender a la burguesía era el objetivo. Con una superficie de casi mil hectáreas, el bosque de Vincennes es el mayor espacio verde de París. En 1860 Napoleón III cede el bosque para que se transforme en un parque simétrico al bosque de Boulogne. Haussmann lo hace arreglar al gusto inglés, repoblando su superficie y llenándolo con distintos elementos de relieve. El parque se compone de muchas instalaciones como el zoológico, el jardín de las flores, el templo budista, el jardín tropical, el templo griego e incluso pistas de competición atlética. En 1863 en el parque Bad Chaumont se llevó esta tendencia pintoresquista a su máxima expresión, aprovechando los restos de una cantera de piedra caliza para hacer una colina artificial dominada por un templete, logrando así un dramático efecto. El resto de parques diseñados por Alfant para París ofrecen paseos para los habitantes de los barrios demasiado alejados de los bosques exteriores. Cada barrio contará ahora con pequeños parques y árboles que bordean las principales avenidas. De este modo, la impronta de Alfant también quedará patente en el diseño de boulevares, como el Richard Lenoir, el boulevard Voltaire o la avenida del observatorio. Una red de plazas arboladas completaba el proyecto de Alfant, dotando a los habitantes de los barrios de lugares de esparcimiento y diversión, al tiempo que se humaniza considerablemente el medio urbano. Pero el espacio público es mejor tratado cada vez. Sé que en todas partes veré una forma diferente de plantar los árboles. Y además hay muchos. Es una ciudad salvada por un genio. Alfant, el jardinero de Hausmann. Hay muchos rincones diseñados por Alfant. Pequeñas plazas magníficas. Avenidas llenas de árboles. Si se quitaran los árboles, París sería una ciudad siniestra. Los árboles están organizados, arquitecturados. El árbol que anuncia el camino del paseante. Hay un trabajo serio, minucioso. Hay grandes avenidas y todas ellas muy elaboradas. Es el arte de acomodar los jardines. Hay un número de pequeños lugares, de pequeños jardines muy importantes y además hay muchas aldeas. Cuando se empieza a conocer París, se descubren sitios, pequeñas concreciones humanas, extremadamente encantadoras, que mantienen el carácter de retiros completos, pero a la vez dentro de la ciudad. Los árboles están en el descanso. Los árboles están en la calle. Los árboles están en el descanso. Los árboles están en el desanquecércés. Gracias por ver el video.